Están todas en posición de partida ¡Y ahora partida! Archie Dot Dream por dentro rápidamente salta en la punta Por el medio está Brain Mission demostrando velocidad con amparo arrebato En la parte interior, cuando van buscando los 800 Archie Dot Dream mantiene el comando por dos cuerpos Brain Mission avanza segundo Tercero amparo arrebato en el cuarto lugar Tenemos moviéndose al ejemplar, ¿me entiendes ahora? Adelante está el ejemplar Archie Dot Dream con tres cuerpos Brain Mission continúa, segundo amparo arrebato Tercero cuando giran la última curva Adelante Archie Dot Dream, Brain Mission y amparo arrebato en el riel Ya están en la recta decisiva, defiende el comando Archie Dot Dream con dos cuerpos Segundo está corriendo amparo arrebato Afuera Brain Mission, Archie Dot Dream mantiene la punta con dos cuerpos Amparo arrebato, segundo Archie Dot Dream adelante con tres cuerpos Segundo amparo arrebato, están alopando la quinta de la cartilla Archie Dot Dream, segundo amparo arrebato Tercero egipcia, después está arribando Brain Mission y ¿me entiendes ahora? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!